Llegamos al final, estamos en los últimos minutos de la tertulia de este jueves 12 de marzo de 2020. Estamos con Ramela Valenti, Couto Supervial y sus telegramas. ¿Quién va primero? Nadie, se miran así como con el gesto congelado. Yo tengo Western Union bloqueada. ¿Eh? Tengo Western Union, que es la única que queda haciendo telegramas. Bueno, te dejamos para el final, a ver si se te ocurre. Bueno, tiro una para, digo, de actualidad, ¿no? El tema del coronavirus, ¿no? Yo lo que invito a la población que escucha la radio es no entrar en pánico. Ser astuto, ser con inteligencia, ser sabios y no subirse a la ola. Y no se transmite por la radio. Pueden escuchar radio, digo. O sea, estar alerta es que va a llegar tarde o temprano. O sea, sería un milagro que no llegase. Ojalá que no llegue. Pero bueno, cuando llegue, mansa. Mansa la tropa. Sí, vamos a tener que seguir profundizando en ese tema. Ahí va a haber que discutirlo políticamente. Porque no solamente, todo indica, va a llegar, sino que antes de que llegue o cuando llegue, se van a terminar tomando acá medidas similares a las que están adoptándose en países como Italia, España. Bueno, esperemos no llegar a la de Italia y adoptarla de los países como Alemania, que tienen 0, 3% de muertos, mientras que Italia tiene el 8%. Esperemos que eso. Yo voy a hacer una referencia. Estuve en la marcha de las mujeres el 8 de marzo. Voy con Selva, naturalmente. Es una proporción de 99,5% de mujeres y lo demás de hombres. Casi siempre algún papá con una nena aupa. Quiero decir que es el movimiento social, cultural y político no partidario más importante del Uruguay en esta época, donde van todos. Van las blancas, las coloradas, la frente amplista, los radicales, los independientes, las que no son nada. Van todas. Y yo creo que hoy si hay una causa revolucionaria en el sentido etimológico de la palabra, que cambie las cosas de las raíces, es el feminismo. Absolutamente. Con toda su diferencia. Hay de todo. Todas las revoluciones fueron de todo. Yo no fui porque fui a ver a Wanders. Otros años fui. Solo quiero acotar que la descripción de Esteban de la marcha, pero sobre todo esto que plantea el feminismo, me queda solo más que firmarlo sin agregar nada. Este es otro milagro de la tertulia de hoy. Coincidencias co-auto-valenti no son frecuentes. No, por supuesto. Si no, no tendría gracia todo esto, ¿no? Hay un aburrimiento. Vos nos lo imponés, nos obligás a pelear. Nos da marijas en el corte. Yo simplemente hago una acotación sobre un tema que en su momento fue motivo de mucha polémica, que es el famoso avión presidencial. Acuerdo que se vende. Se vende finalmente. Se hace constar que solo el 10% de sus vuelos... No, ¿vos sabés que hay un error ahí? El 10% de los vuelos sanitarios se hicieron con ese avión. Sí. No el 10% de los vuelos del avión. No, el vuelo del avión. Ayer el ministro se pisó. Se pisó. Igual, estoy de acuerdo con verterlo porque el costo de tenerlo es una vergüenza para un presidente y cuesta más que el precio. Sí. Se confirma más que es un avión de poca posibilidad de venta en buen valor porque es antiguo. Con la descripción que hizo ayer el ministro del avión, no sé quién lo compra. Sí, claro. El vendedor lo mató. Evidentemente, cuando se dijo en su momento que era un gasto injustificado, se tenía razón. No, eso era un avión. Cerramos. Nos despedimos. Estuvimos esta mañana en La Tertulia con Martín Couto, Carlos Ramele, Daniel Superviel y el cumpleañero Esteban Valentín. Que pases bien, Esteban, ¿eh? Gracias, gracias. Qué cumpleaños, Esteban. Fue un buen comienzo este para tu jornada. Bueno, sí. ¿No? Medio obligado, pero bueno. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Nos vemos.